Ya no sé cómo decirte lo que siento hoy por ti Tengo ganas de quererte pero tú me haces sufrir Me rompiste el corazón por tu falta de atención Pero no vas a lograr que todo sea un bajón No te atiendo el teléfono idiota Esta noche yo te voy a olvidar Me voy a divertir y te voy a bloquear Cuando busques mis redes no me vas a encontrar Me voy a divertir y te voy a olvidar Cuando suene el teléfono te mando a cagar Te mando a cagar Y yo te diría que no me buscaras, que no me mercías, que no me llamaras Que con tus mentiras ya no me engañabas Todas me dejabas que tú inventabas, que yo era tu bella Que me decías que me cuidabas, que me querías Siempre fui la tonta pero llegó el día que tú merecías que yo te diga No te atiendo el teléfono idiota No te atiendo el teléfono idiota Esta noche yo te voy a olvidar Me voy a divertir y te voy a divertir y te voy a bloquear Cuando busques mis redes no me vas a encontrar Me voy a divertir y te voy a olvidar Cuando suene el teléfono te mando a cagar Me voy a divertir y te voy a bloquear Cuando busques mis redes no me vas a encontrar Me voy a divertir y te voy a olvidar Cuando suene el teléfono te mando a cagar Me voy a divertir y te voy a bloquear Cuando busques mis redes no me vas a encontrar Me voy a divertir y te voy a olvidar Te vas a cagar Puta caña por actions ¡Wow! ¡Pero qué!